Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero leerte algo que para mí fue muy pero muy importante en momentos de mucha depresión. Antes de empezar a meditar, yo escuchaba esto todas las noches para que se me grabaran estos mensajes positivos, este espíritu de vida, esta alma tan iluminada que nos estaba compartiendo su luz luego de haber pasado muy duras experiencias. Yo quería llegar a sentir como él, quería que se me plasmara toda su luz y así fue, a base de insistencia, a base de hacerlo cada noche, cada día y me gustaría que vos también te contagies de su luz. Es un hermosísimo texto de Facundo Cabral que voy a adaptar a mi manera de decir que se llama No estás deprimido Estás distraído Mis chicas, no se vayan a ofender si es tan masculino Está dedicado al ser humano En su totalidad Sin ninguna distinción Porque somos uno Y eso es lo que cuenta No estás deprimido Estás distraído 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 de la vida que te puebla Tenés corazón, cerebro, alma y espíritu Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Estás distraído de la vida que te rodea No caigas en lo que cayó tu hermano que sufre por un ser humano Cuando en el mundo hay miles y miles de millones de personas Además, no es tan malo vivir solo Yo la paso bien Recibiendo a cada instante lo que quiero hacer Y gracias a la soledad Me conozco Algo fundamental para vivir No caigas en lo que cayó tu padre Que se siente viejo porque tiene 70 años Olvidando que Moisés dirigía el éxodo a los 80 Y Rubinstein interpretaba como Nadia Chopin a los 90 Por solo citar dos casos conocidos No estás deprimido Estás distraído Por eso crees que perdiste algo Lo que es imposible Porque todo te fue dado No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza Por lo tanto No podés ser dueño de nada Además, la vida no te quita cosas Te libera de cosas Te aliviana Para que vueles más alto Para que alcances la plenitud De la cuna a la tumba es una escuela Por eso lo que llamás problemas Son lecciones Y la vida es dinámica por eso Porque está en constante movimiento Tenés que estar atento al presente Ya mi madre decía Yo me encargo del presente El futuro es asunto de Dios Por eso Jesús decía El mañana no interesa No perdiste a nadie El que murió simplemente se nos adelantó Porque para allá vamos todos Además, lo mejor de Él El amor Sigue en tu corazón ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte Hay mudanza Y del otro lado Te espera gente maravillosa No encontrás la felicidad Y es tan fácil Solo tenés que escuchar a tu corazón Antes que intervenga tu cabeza Que está condicionada por la memoria Que complica todo con cosas viejas Con órdenes del pasado Con prejuicios que enferman Que encadenan La cabeza que divide Es decir, empobrece La cabeza que no acepta Que la vida es como es No como debería ser Hacés solo lo que amás Y vas a ser feliz El que hace lo que ama Está benditamente condenado al éxito No hagas nada por obligación Ni por compromiso Sino por amor Y entonces Va a haber plenitud Y en esa plenitud Todo es posible Y sin esfuerzo Porque te mueve La fuerza natural de la vida La que me levantó Cuando se cayó el avión Con mi mujer y mi hija La que me mantuvo vivo Cuando los médicos Me diagnosticaban Tres o cuatro meses de vida Dios te puso un ser humano a cargo Y ese sos vos A vos debes hacerte libre y feliz Después vas a poder compartir La vida verdadera con los demás Recordá a Jesús Amá al prójimo Como a vos mismo Reconciliate con vos Ponete frente al espejo Y pensá que esa criatura Que estás viendo Es obra de Dios Y que decide Ahora mismo ser feliz Porque la felicidad Es una adquisición No algo que te va a llegar de afuera Además la felicidad No es un derecho Es un deber Porque si no sos feliz Estás amargando a todo el mundo Hay tantas cosas para gozar Y nuestro paso por la tierra Es tan corto Que sufrir es una pérdida de tiempo Y si tenés cáncer Y si tenés cáncer o sida Pueden pasar dos cosas Y las dos son buenas Si te gana Te libera del cuerpo Que es tan molesto Tengo hambre Tengo frío Tengo sueño Tengo ganas Tengo razón Tengo dudas Tengo miedo Y si le ganas Vas a ser más humilde Más agradecido Y por lo tanto Fácilmente feliz Libre del tremendo peso De la culpa La responsabilidad Y la vanidad Dispuesto a vivir Cada instante Profundamente Como debe ser No estás deprimido Estás distraído Ayuda al niño Que te necesita Ese niño Será socio de tu hijo Ayuda a los viejos Y a los jóvenes Porque te van a ayudar Cuando lo seas Además el servicio Es una felicidad segura Como gozar a la naturaleza Y cuidarla Para el que va a venir después Da sin medidas Y te darán sin medidas Amá hasta convertirte En lo amado Más aún Hasta convertirte En el mismísimo amor Y que no te confundan Unos pocos homicidas Y suicidas El bien es mayoría Pero no se nota Porque es silencioso Una bomba Hace más ruido Que una caricia Pero por cada bomba Que destruye Hay millones de caricias Que alimentan a la vida El bien se alimenta De sí mismo El mal Se destruye A sí mismo No estás deprimido Estás distraído Si escucharas al otro Al que llevas dentro Sabrías todo En todo encontrarías Algo para vos Te elevarías Constantemente Y ya no habría Confusión Si no matices Y en esa serenidad No buscarías nada Entonces encontrarías Todo Y estando en el presente Dirías y harías Lo que hay que decir Y hacer A cada momento Natural Y graciosamente Sin esfuerzo Lo que haría Que tu relación Con los demás Fuera verdadera Fuera plena Y al crecer En el amor Serías más creativo Sin límites Ni condiciones La ignorancia Nos hace sentir Encerrados Y mortales Es decir Que nos encerramos Y nos limitamos Solos El miedo Nos distrae Del amor Que es sabio Y valiente Porque sabe Que no hay Ni medidas Ni fin Busca adentro Y desaparecerán Las nubes De la periferia Quedate quieto Y en silencio Para escuchar Al sabio Que llevas adentro El que tiene siglos No años Como tu cuerpo Por eso está Más allá De tus caprichosas medidas De los prejuicios Que provoca el miedo Hijo De tu ignorancia El sabio Que está más allá De los efectos Que crees Buenos o malos Ricos o pobres Oscuridad o luz Está en lo esencial Es decir En la mismísima causa En lo invisible De donde surge todo Y cuando escuches Al sabio Que llevas adentro Vas a sentir A la lluvia Buena Y saludable Al frío Vas a estar Tan atento A la causa Que todos los efectos Serán luminosos Ese estado De claridad Allornará Todos los rincones Por eso Lo vas a compartir Todo Y todo Va a llegar Graciosamente Entonces La riqueza Se va a multiplicar A cada paso No vivís Entre límites Sino En el mismísimo Centro De lo milagroso Libre Del ilusorio Orden De la mente Lineal Excitado Por la imaginación Y armonizado Por la esperanza Sos Un espíritu Que por un rato Ocupa un cuerpo Un vehículo Apto Para este Deambular Por mares Y montañas Entre delfines Y elefantes Entre ciudades Y desiertos Que cada tanto Lo cubren todo Para recomenzar El cuento Y en el medio Del mundo Del espíritu Juega la razón El pensamiento Te lleva A nuevos lugares Y te hace ver Diferentes Y esto Te cambiará Tanto Que cambiará Tu actitud Frente al mundo Al que alguna vez Quisiste cambiar En lugar de entenderlo Y cuando cambies Vas a tener Incidencia En él Cerra los ojos Y vas a ver Todo lo que va a hacer Liberado del tiempo histórico Vas a viajar A la velocidad De la luz Y ese viaje Puede mejorar La vida De muchos Porque es incalculable El poder Del pensamiento Que es un grandioso Alquimista Que puede transformar Cualquier circunstancia En una fiesta Es decir Cualquier metal En oro Una vez encendida La luz interior Nada puede apagarla Es tan perfecta E incorruptible Como el oro Que simboliza El poder De la pureza De lo esencial Del espíritu Del espíritu Que es un viaje Infinito De la fuerza De la fuerza Natural Vas a poder provocar Vida A través del amor Hasta vas a caminar Sobre las aguas Y vas a curar Con la palabra Recordá lo que dijo Jesús Cosas más grandes Van a ver Cosas más grandes Van a ser No estás deprimido Estás distraído Por tu ego Que distorsiona Lo contrario De la inocencia Que aclara El ego Confunde las cosas Con su juicio Cree que las cosas Son lo que él Piensa que son Es más El ego cree Que las palabras Son las cosas El ego no vive Interpreta Es una constante actuación Que nunca alcanza A la realidad En tanto la inocencia Trata a todos Por igual Por eso está más cerca De la felicidad De la riqueza De la tranquilidad La inocencia Ve todo con asombro Para ella Todo es un espejo Porque en la inocencia Tomamos conciencia Que somos parte de Dios Es decir El que se ve a sí mismo En todas las cosas El ego El ego le pone nombre A las cosas Pero el inocente Las ve El ego Las juzga El inocente Las vive El ego Divide La inocencia Armoniza diferencias El ego Depende de la mente El inocente Del corazón El ego Es viejo Porque depende De la memoria Pero el inocente Está naciendo Cada instante El ego El ego Nos agota Porque siempre Lucha El inocente Flota graciosamente Porque siempre Se entrega Ahora que está Solo y tranquilo Olvida lo que sos Porque eso Es creación De los demás Escucha tu corazón ¿Qué querés ser? ¿Qué querés hacer ahora? Porque la vida Es ahora mismo Vas a convivir Con todos fácilmente Es tan grato Vivir sin divisiones Bueno, malo, rico, pobre, negro Blanco, amigo, enemigo Compatriota, extranjero Es tanta la aliviendad Cuando no hay enemigos Que podemos volar En cualquier momento Porque la alegría Tiene la simpatía De la magia No perdiste La inocencia Solo la estás ocultando Por miedo A la burla De los que solo Pueden catalogar Porque ya la perdieron Dejala salir Liberate De los preconceptos De la memoria Y mira todo Como por primera vez Te vas a salvar Del aburrimiento Que ensombrece A los que creen Saberlo todo Y no confundas A la actividad Con la vida Ahí está el sol Exactamente ahí Para que lo veas Ahí está el árbol Hace muchos años Para que te des cuenta De que es una maravilla Es decir Que solo en la inocencia Podés ver a Dios No estás deprimido Estás distraído De la buena información Inevitable Para una buena vida Amistades inteligentes Y positivas En lugar de perdedores Por indolencia E ignorantes Desdichados Por su propia decisión De este modo Vas a recibir La mejor energía La esencial Porque el crecimiento Es natural De la vida Y para estar listos Para los cambios Debemos estar Libres y atentos Con las herramientas Preparadas Para ejecutar Cuando las energías Pasen por nosotros De lo contrario Se van a esfumar Como el humo Que sale de las chimeneas Por eso es conveniente Estar cerca De los que son Buenos receptores Los despiertos Los curiosos El secreto De Einstein Era seguir A las cabezas Más altas Que la suya Solo la inteligencia Puede detectar Cómo se entrelazan Las cosas importantes De la vida Solo la inteligencia Puede conectarnos Con el universo Y solo el que está presente Puede comprenderlo todo El que bebe directamente De la fuente De lo esencial Por eso sabe Que todo puede suceder Nada lo aflige Es más Al aprender De los errores Los transforma En aciertos Por lo tanto La ignorancia Es una manera Inconsciente Del mal Como el ideólogo Que al separar Puede llegar A provocar Una guerra El sabio Sabe que la tarea Es hacerse cargo De uno mismo Y armonizar Diferencias Porque separar Además de empobrecer Es un suicidio Por esa razón Hay muertes Hasta en las canchas De fútbol El sabio No se para Porque todo Es parte del todo Solo está atento Para ver las conexiones En la energía Que lo entreteje Todo El sabio Sabe Que es un sueño Más de Dios Hecho realidad Salvo Que lo que llamamos Realidad Sea otra manera Del sueño El sabio Se ve En lo que ve Es iluminado E ilumina Es consciente Que él también Es luz Es decir El estado Más elevado Del ser Lo que llamamos Muerte Es el estado Más sutil De la luz Si querés Vida Viví en paz Si querés Muerte Viví en guerra Cuida cada palabra Porque estamos Estructurados En palabras No hieras Ni ofendas A nadie Porque de uno En otro Puede volver A vos Transformado En una bomba San Francisco Le pedía A Dios Hace de mí Un instrumento De tu paz Que donde haya tristeza Yo lleve alegría Que donde haya oscuridad Yo lleve luz Que donde haya odio Yo lleve amor No te agotes compitiendo Dios sabe lo que es para vos Y el dato está en tu corazón Entonces hace lo que amás No hay otra manera de vivir Hacelo por vos Yo soy un recién nacido Pero por la experiencia Que guardo en mi memoria Ya no quiero herir a nadie Porque sé que la agresión Trae enfermedad Complica más las cosas Somos parte de la misma cosa Por lo tanto Si te hago mal Me hago mal Antes me movía La razón Que es subjetiva Ahora el amor Que es la razón Del universo Pero no perdí el fuego Es más Ahora tiene mayor calidad Porque antes quemaba Y ahora ilumina Es decir que pasé De destructor A constructor No estás deprimido Estás distraído De la paz Por eso te pregunto ¿Cuándo vas a dejar de pelear? Para comenzar a vivir Porque no se pueden hacer Las dos cosas a la vez Me preguntás ¿Cuándo va a volver Jesús? Y te digo que nunca se fue Que siempre estuvo En tu corazón Solo tenés que callar A la cabeza Y escucharlo Nadie se hace La gran pregunta ¿Qué soy? Todos siguen cumpliendo Un papel Generalmente decidido Por los demás Como el éxito Y el fracaso Todos son Lo que se ve En sus cuerpos O sus logros O sus materiales Y las cosas materiales Son tan importantes Que los amores Que comienzan En los parques Terminan en los tribunales Todos ejercen La mendicidad De alguna manera Olvidando o no Enterándose jamás Que son príncipes Partes de un universo Extraordinario Al que olvidan Por pequeñeces locales Parroquiales Y a veces Solo familiares Reconozco muchas caras Y conozco Algunos nombres Pero pocos individuos Que sepan Quienes son Me preguntas Donde puedes encontrarme Y te digo En cualquier parte Porque soy parte Del universo El nombre Y el oficio Son distracciones Cárceles Limitaciones Un camino Que nos marcan Y que seguimos Ciegamente Tan ocupados Que jamás Nos detenemos A pensar Quienes somos Y el espíritu Que es lo que somos No acepta condiciones Por eso no hay que confundir Lo material con la realidad Por lo tanto No hay fronteras Aunque la mayoría Las necesite Por miedo al infinito Por eso inventó Instituciones Como el matrimonio El nacionalismo Los ideales La patria Esta casa A las que se ata Para no tener Que vivir La totalidad La casa De uno Es uno Por eso Yo estoy bien En todas partes Y a mi casa Entran Y de mi casa Salen pensamientos Y sucesos Constantemente Y si mi casa Soy yo Que soy parte Del todo Mi casa Es este mar Y es esta playa Estos delfines Y este hotel Esta silla Y aquel velero Que deja una estela blanca Sobre el turquesa Que inventa la luz Que también es mi casa Como las sombras De los laberintos Que pueblan Las mentes De los locos Que también son mi casa No podés mover A tu cuerpo Porque está demasiado Cargado de pasado Olvida hasta tu nombre Y comienza de nuevo En este momento E inmediatamente Vas a sentir Que vivís En un mundo Maravilloso Cuando sentís Que no sos Lo que pensás Podés volar El principio Y el final Es decir La vida Y la muerte Son invenciones De la mente Como sufrís Cuando se va Tu hijo Porque te acostumbraste A pensar Que eras solo padre Deja el pasado De lado Y vas a sentir Toda la vida Solo las moléculas Se disuelven La conciencia La conciencia No muere Con la materia La luz De la conciencia Va a seguir Iluminando Los infinitos Caminos De la vida No somos tan malos Como creemos Por eso La paz Es posible Y la paz Es el punto Más alto Que podemos Alcanzar Parece Parece que Dios Nos ama Más que nosotros Mismos Porque sigue Dándonos Oportunidades Todos los días No busques Afuera Lo que no Tenés Adentro No pidas Amor Si no lo Diste No pidas Justicia Si no Fuiste Justo No podés Buscar paz Afuera Si no La tenés Adentro Pero no hay apuro Tenés toda la eternidad Por delante Además el trayecto Suele ser más emocionante Que la llegada Si es que se puede llegar A alguna parte Entonces lo sensato Es Recomenzar A cada instante Sin impaciencia Va a desaparecer La violencia La vida Le gana La muerte Por eso Nace más gente De la que muere Y nacen más En los países pobres Que en los países ricos Ocupados en fabricar armas Para matar a la mayor cantidad De gente posible Tarea grosera E inútil Porque la vida Vence a la muerte Que al fin y al cabo Es una manera De recrear Por eso El arte Que es una fiesta Sigue inventándole Fábulas A la vida Para llenar De esperanza A la gente En la paz Uno es uno mismo Sin esfuerzos En la paz Todo me da derecho A sentirme Hijo de Dios No seas desagradecido Pensa cuántas cosas Tuvieron que conectarse Desde lo más recóndito Del universo Para que fueras Quien sos hoy Para que pudieras ser La ciudad donde vivís Los padres que tenés La vida que tenés Pensa cuántos millones De años Tuvieron que pasar Para que tuviéramos Conciencia De la maravillosa Inmensidad Que nos rodea De la que somos parte Yo soy nosotros Abrí tus ojos Los del corazón Y lo vas a ver a Dios Que es lo que nos habita Cuando estamos conscientes Somos el final De una cadena Extraordinaria Que tiene 15 mil Millones de años Arriesga La vida es un cambio Permanente Por eso siempre Te da revancha Recordá que el que no está Dispuesto a perderlo todo No está preparado Para ganar nada Ahora que estás Solo y tranquilo Ahora que estás Con vos mismo Único ser Del que sos responsable Te digo Dejá que la curiosidad Te lleve Donde sucede la vida No seas Espectador De la televisión Sino Protagonista De la tierra Pintate un sí En la frente Antes de salir A la calle Para que se te acerquen Los que quieren vivir Sin preocuparse Por el tiempo Porque en una eternidad Se recomienza A cada instante Y no pierdas Energías cuidándote Porque la vida Es un bello peligro Si mi madre Se hubiera cuidado De mi padre Yo no estaría acá Si nos juntamos Somos ricos Vos tenés Lo que yo no tengo Y viceversa ¿Y qué sucedería Si nos juntáramos Todos Desde el cada uno Que hay en el cada cual? La vida nos propone Tantas cosas Permanentemente Que hay que hacer Más esfuerzo Para seguir siendo Pobre y desdichado Que rico y feliz No olvides Que sos un príncipe Porque sos hijo Del rey del universo Solo tenés Que darte cuenta Recordá que Jesús Decía que el pan Lo trae la verdad No hay límites Vos decidís A dónde querés llegar Y esto Con la alegría Que abre todas las puertas Porque para Dios Siempre somos niños La vida es un juego Maravilloso Un juego que incluye El todo Y a todos Entonces podés recrear Todo Cuando decís No puedo Estás diciendo No quiero Ya hay demasiados Mártires Necesitamos Héroes Levantate Y anda Yo te acompaño Como te van a acompañar Todos los que se van A animar A vivir mejor Los que terminan Favoreciendo A toda la humanidad Camina tranquilo Que no te confundan Los noticieros El bien Es mayoría Que no te distraigan De tu tarea Que es alcanzar La plenitud Nada Como vivir En uno mismo Solo así Vas a poder sentirte En casa En cualquier parte Entonces nada Es lejos Ni ajeno Todos tenemos Que ver con todos Porque todos Venimos de un primer Hombre De una primera mujer Entonces hay Negros y chinos En mí Soy tan bueno Como Jesús Y tan peligroso Como Hitler Soy tan musulmán Como ateo Muero con el que muere Y nazco Con el que nace Pero desestimamos A todos Porque nos desestimamos A nosotros En lugar de enriquecernos Con el otro Le escapamos Nos combatimos En lugar de asociarnos El odio Que es miedo Nos ha traído A esta desesperanza Que es donde se ahoga La imaginación Y sin imaginación Perdemos la bendita semejanza Es decir Dejamos de ser creadores La tarea es armonizar Esta gigantesca variedad Que es la humanidad La tarea es comprender Que la vida Son subidas y bajadas Cambios Entonces tenemos que sacar De nuestro lenguaje La palabra decadencia Porque es una etapa más Nada es para siempre Debemos estar atentos Listos para el cambio Preparados Preparados para toda circunstancia Porque la vida Es como es No como debería ser Todo nos fue dado Por lo tanto Nada nos pertenece Solo nos queda Gozar lo creado Y cuidarlo Para el que vendrá Que es una continuación Que es una continuación nuestra Como nosotros Somos continuadores De nuestros padres De nuestros abuelos Y así hasta Adán El rojo Adán Como le gustaba decir a Borges Que cometió el peor de los pecados No fue feliz Está permitido que te caigas Pero no que te quedes en el suelo No idolatres a nada ni a nadie Porque tener una idolatría Es perder la independencia Y esto es conflicto Enfermedad segura Como fácil se pierde lo que se ganó Sin esfuerzo Como sigue siendo pobre El que no goza Lo que le sobra El gran paso es ir De la idolatría Que te compromete Que te esclaviza A tantas cosas externas A ir a la libertad interior Entonces se alcanza la paz La paz te hace vivir Todo con plenitud La verdadera fe Comienza trabajando en uno mismo Para creer en uno mismo Cuando uno está bien plantado Se anima a ver todo Entonces conocemos a la realidad Y de ahí en más Podemos comprenderla Entonces nos salvamos De las decepciones Sabemos que detrás de una máscara Siempre hay otra Como también Vemos la pureza En la desnudez No te engañes Entonces nadie te va a engañar Nunca te vas a arrepentir De haberte animado Y nunca te vas a perdonar No haberlo hecho Si vivís por la mitad Solo vas a conocer La mitad de la vida Si tenés la cabeza dividida Vas a ver el mundo dividido Si trabajás por obligación Vas a ser un desocupado Un desdichado más Y si tenés miedo No vas a conocer el amor Que es valentía No estás deprimido Estás distraído Del presente Donde sucede la vida Por ejemplo El ilusorio tiempo Que te empuja De las maravillas Que suceden alrededor tuyo A cada momento De todo lo que tenés De todo lo que sos No estás deprimido Por algo que pasó Sino distraído Del todo Que es ahora mismo Espero que cada vez Que estés triste Te pongas este audio Para que te reconectes Para que vuelvas a tu eje Te llenes de esperanza Te alínees Y te levantes otra vez Hasta la próxima Y que seas Muy pero muy feliz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video